Se nos viene la semana 15, primera semana de playoffs en la mayoría de las ligas y acá traemos el termómetro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de NFL, de Fantasy y pues bueno, ya es en playoffs, la mayoría de las ligas y venimos con las mejores recomendaciones. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Wil, muy bien. Espero que a todos ustedes también, los que nos están escuchando, a ti también. Y sí, semanita de playoffs, algunos descansos, otros peleando. Entonces va a estar bueno. Y ahora sí es puro matar o morir. Tal cual. Incluso si estamos a una semana de entrar, ya es matar o morir esta semana. Entonces vamos a darle pollo. Arranquemos con el juego del jueves. Sí, el juego del jueves, los Niners contra los Seahawks. Está interesante el partido en sí. Del lado de los Niners, obviamente hemos visto que la defensa se ha encargado de pulverizar a la mayoría de sus rivales. Y bueno, probablemente, si bien los Seahawks se han defendido bastante bien en cuanto al tema ofensivo con Gino Smith, puede ser que no. No sería tan alto en las expectativas de ellos el jueves. De los Niners, obviamente, Christian McCaffrey es un súper caliente. Nos ha dejado claro por qué debimos de escogerlo con el 1-0-1 en la temporada. Y bueno, creo que Brandon Ayoub también es un caliente ya a estas alturas de la temporada. Sobre todo con Divo Samuel fuera tres semanas y pues George Kittle por ahí pudiera reaparecer un poquito más. Y del lado de los Seahawks, se habla de que Kenneth Walker puede jugar, pero todavía no es nada seguro ni oficial. Entonces, bueno, monitoreanlo un poco. Con quien sí, pues bueno, hay que usarlos. Si los tienes, son Tyler Lockett y Dike Metcalf. Al final del día es un mal matchup, sí, pero son los jugadores, son jugadores diferenciales que pues el talento les permite producir algo. De acuerdo. Allí no te lo guardarías de plano. Allí no, sí. Prefiero no correr ese riesgo. Ok. Tema Walker, pues entrenó, parece que puede jugar. Yo creo que si está activo, yo personalmente lo voy a alinear, pero tendría que tener muy bajas las expectativas por el tema tiempo de recuperación y matchup. O sea, se juntan las dos cosas y eso puede complicar. No es una buena combinación. Pero pues es difícil guardártelo por el por lo que. Y quedar fuera por no meterlo. De acuerdo. Para jalarte los pelos. Sí. Vamos con el siguiente juego. Juego de sábado. Empiezan los juegos en los sábados. Estén pendientes con sus alineaciones antes de irse de fiesta el viernes. A la una de la tarde juega Indianapolis. Los Colts visitan a los Minnesota Vikings. Empiezo con los Colts. Únicamente en caliente Jonathan Taylor. No, mentira. También en caliente Michael Pittman. Pero con reservas no creo que sea siquiera un dos por lo que está produciendo esta ofensiva. Jonathan Taylor obviamente va para adentro. Y ya. Matt Ryan en frío. Los demás receptores de los Colts en frío. Jelani Woods o cualquier otro tight end en frío. Los Vikings en cambio. Kirk Cousins. Justin Jefferson. Dalvin Cook. TJ Hawkinson. Los cuatro en caliente. Y en tibio pondría a Dylan. Que ya en este momento con menos equipos. O sea con más equipos. Porque ya se acabaron los by. Pues lo va relegando un poquito. Y creo que podría estar en la frontera del Warwick 3-4. Dependiendo del tipo de liga. Ligas de tres receptores o de doble flex. Es un fijo clavado. Pero en ligas normales. O tipo estándar de la más antigüita. Dos receptores, un flex. Pues es considerable como flex. Pero puede haber mejores opciones. De acuerdo. No hay mucho que moverle. Al final. Conforme transcurre la temporada. Los jugadores se van volviendo un poco más claros. Y bueno. Hablando de claridad. Lo que sí no hay mucho en el siguiente partido. Porque bueno. Los Ravens van a Cleveland. Unos Ravens que. Pues no sabemos ni siquiera. Con qué coreback van a jugar. Porque Huntley salió. Esto salió conmocionado. Y Lamar Jackson sigue sin entrenar. Hasta el día de hoy. Sí. Entonces. Hay mucha incertidumbre. Pero. ¿Qué nos dice eso? Que van a correr un montón. Entonces. Para mí. Tanto Gus Edwards. Como Jake y Dobbins. Los dos son calientes. Ok. Sí. Sin lugar a dudas. Esto va a ser correr. Correr y correr. Por arriba. Solamente con Mark Andrews. Y ha quedado de ver un poco. Estas últimas semanas. Ya no ha sido la mejor. Pero es Mark Andrews. Del lado de los. De los Browns. Aquí. Creo que. Contrario a lo que hubiéramos pensado. Antes en la temporada. Hay más opciones. De las que creemos. O sea. Está. Nick Chubb. Está. Karim Hunt. Al final del día. Como un running back dos. Bajo. Y. Pues a Mary Cooper. Respondió mucho mejor. De lo que hubiéramos esperado. Y. Tanto. Donovan. People Jones. Como. David. Yoku. Se han vuelto. Opciones. Bastante estables. Ok. Me parece bien. Discrepa un poquito. Solo en lo de. En lo de Karim Hunt. Creo que podría. Este. Bajar su. Su rango. Del running back dos. Como lo pusiste. Pero de resto. Me parece. Me parece bien. Si no. Es un running back dos bajito. A estas alturas ya. No hay tanta diferencia. Entre él y. De otra forma. Bueno. Ok. El siguiente juego. El sábado en la noche. Los. Dolphins. Visitando a los Bills. En Miami. Los dos receptores. Pese a lo que ha venido sucediendo. Los voy a poner. Caliente. Tadekil. Y. 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 Cuatro semanas. Muy malas. Pues ni modo. Está ahí. La oportunidad. Y hay que tomarla. El. Backfield. El backfield. Es un problema. Pero creo que. Con la. Con la. Salida. Por lesión. De Jeff Wilson. En el partido anterior. Podría empezar. A decir. A abrirle campo. A Raheem Monster. El tema es que. Están corriendo muy poquito. De las cinco. Ofensivas. Que menos corren. Y ni siquiera. En. Enfrentamiento. Favorable. Contra los Chargers. Cambiaron el plan. Entonces. Muy poquito volumen. Creo que. Por mucho. Será un running back. Dos bajo. No. No me emocionaría. Mucho. Como ser. Pese a estar. Prácticamente. Solo ahí. Mike. Yesiki. Pues absolutamente nada. Lleva cuatro. Tres targets. En cuatro partidos. Cero recepciones. Y. Tua. Lo pongo en tibio. Pero. Bueno. Sus dos últimas. Semanas han sido un poco. Frustrantes. Y decepcionantes. Entonces. A ver. Cómo nos. Nos va con eso. Los Bills. Obviamente. Josalen va para adentro. Este. ¿Quién más? Este. Von Diggs va para adentro. Gabriel Davis. Creo que al menos. Es un flex. Sobre todo. Por el upside. Que. Que. Representa. Creo que. En el backfield. Ya va tomando mano. Un poco. James Cook. Pero tampoco. Me emociona mucho. Ambos. Creo que los tendría. Por fuera. El running back 2. De. Singletary. Y. Entonces. Los pongo como tibios. Y. Dos O'Nucks. Dos O'Nucks. Sí creo que es un. Un jugador que a estas alturas. Ya es casi que alineable. Semana a semana. Pues. Bueno. Pero tiene. Sí que tiene oportunidad. De. De anotar. Entonces. Lo pongo ahí. Como entre. Entre. Caliente. Y. Y. La baraja de todos los tight ends. Entonces. Va. Va a depender de que tan cómodos se sientan con cada uno. Sí. No. Aquí yo. Yo con Waddle. Digo. No con Waddle. Perdón. Con Tua. Sí me guardaría. No quisiera. Jugar en mis playoffs. Con un Tua. En mala racha. Contra los Bills. De acuerdo. Es. Es algo que sí. Vaya. Preferiría tomar mis. Mis oportunidades. O mis riesgos. Con. Con otro tipo de. De corebacks. De acuerdo. De hecho. Hay unos streamers que tienen emprendimientos interesantes. Y. Hay. Hay que tomarlo en cuenta. Venga. Siguiente partido. Que son los Falcons. Los Falcons. De Desmond Reader. Uh-huh. Contra. Los Saints. Aquí. Del lado de los Falcons. Híjoles. Es complicado un poco. Porque realmente no. No sabemos mucho. Cómo va a operar esto. Pero bueno. Cordero y Patterson. Pues es el que al final. El día es el. Más. Estable. Para poder utilizar. Drake London. Me. Gustaría. Verlo. Como una opción de flex. Pero volvemos. Con la incógnita. La que significa. Desmond Reader. A esta altura de la temporada. Entonces. Con reservas. Y del lado de los Saints. Pues obviamente. Chris Olavi. Que es esclavado. Y. Yo creo que este puede ser. Un partido. Para. Taysom Hill. Taysom Hill. Creo que. Taysom Hill. Si puede. Pues dar los puntos. Al menos el piso que tiene. Que es. Es un piso bueno. Eh. Dártelo. Con. Con. Con facilidad. Ok. Calvin Camara. Eh. Esta. No ha sido lo que. Ni la sombra. De lo que esperábamos que fuera. Pero bueno. También lo. Lo tienes que utilizar. De acuerdo. Si. O sea. Hay que ponerlo a cámara. No hay mucho más por. Por hacer ahí. Este. Bueno. Siguiente juego. Que son los. Steelers. Visitando a los Panthers. A ver. En los Steelers. Nadie Harris. Lo de siempre. Sin tanta emoción. Pero es un running back 2. Este. Dionte Johnson. Y. Y. Como se llama. Y George Pickens. Son utilizables como Flex. O. O. Reciber 3. Como les. Les parezca. Creo que. Más Dionte. Tiene un rol. Más clarito. Creo que estaba más claro. Lo de Pickens. Con Pickett. Pero tal parece. Debería ser Trubisky. Esta semana. Que obviamente. No lo vamos a alinear. Pat Fraymond. Sigue siendo. El más interesante. Por la posición. En la que juega. Como. Con Trubisky. Pat Fraymond. Es la mejor opción. De los Steelers. Si. Si. Y con Pickett. También. O sea. En términos de. De la posición que juega. Fraymond. Es el que más valor tiene. Entonces. Bueno. Nadie. Y Fraymond. Adentro. Igual Dionte. Sin mucha emoción. Y Pickens. Por ahí. Como te digo yo. Y en los. Y en los. En los Panthers. Bueno. Dionte Foray. Me ha perdido mucho. Pero pues. Probablemente. Sea alineable. Pero muy reservado. Además. Estuvo por ahí tocado. Entonces. Hay que monitorear. DJ Moore. Lleva una semana buena. Como en seis. Pero probablemente. Tenga. Ni jueves. Considerarlo como. Como. Probablemente ni jueves. Por qué. Está. Bueno. Al menos. Yo. En lo que vi el reporte. Del doctor Porras. Ok. Lo tiene. Como. Si no va a jugar. Esta semana. Y. Pero. Posiblemente. Regrese la siguiente. Va. No lo tengo. No lo tengo reportado. Aquí en el. Pues no lo tengo. Aquí en el reporte. Bueno. Si juega. Creo que es. Tibio. De. Voy a recibir. Tres para cuatro. Porque. Pues ha sido. Frustrante. Realmente. Y. Bueno. Eso. Y. Ya. Absolutamente. Nadie más. En los. En los. Pantes. Habría por qué. Tomar la consideración. Si al caso. Llega a ausentarse. Este. Deonta Foreman. Pues. Chuba. Chuba. Tú sabes que a mí no me. No me encanta. Pero bueno. No me emociona. Ninguno de los dos. Running back. Sí. No. No. Se repartieron. Se repartieron. Mucho. Y se repartieron. Mucho. Volumen. No van a volver a correr. 45 veces. En una semana. No van a estar ni cerca. Si Foreman. Logra tener otra vez. Los 20. 21 carreras. Pues tiene mucho valor. Pero si en vez de eso. Lo que hacen es repartir. Un menor volumen. Va a haber conflicto. De acuerdo. Bueno. Ahora. Los Eagles. Visitando Chicago. Del lado de los Eagles. Pues obviamente. El elenco de siempre. Miles Sanders. Gillinghards. AJ Brown. Devonta Smith. Posiblemente. Regrese. Dallas Gether. Pero yo no lo usaría esta semana. La agradezco. Que regresa. Y en la semana 16. Con todo gusto. Lo alineo. Pero esta semana. Que pudiera regresar. En un rol limitado. No. No me la jugaría. Y por el lado. Por el lado de Chicago. Justin Fields. Si juega. Lo vas a tener que usar. Pero. Dejamos el si juega. Porque lo siguen. Al parecer. Tiene un virus. Una especie de enfermedad. Que lo ha mantenido. Alejado de los entrenamientos. Esperan que juegue. Pero ahorita. Por lo pronto. Lo mantienen como día a día. Entonces. Hay que monitorear. La situación de Justin Fields. Y pues. David. David Montgomery. Porque está solo. En ese backfield. Pero. Pues como hemos dicho. Es de esos running backs. Que tampoco. Emocionan mucho. No emocionan nada. La verdad. Sí. Sí. Termina siendo. Un poco efectivo. Y. Bueno. Va contra una. Gran. Gran defensiva. Que obviamente. Los va a poner en problema. En tema de GameScript. Muy rápidamente. Este. Si está. Si está. ¿Cómo se llama? Fields. Yo. Voy para adentro con él. No tengo mayor problema. Probablemente. Tengo cinco o seis. Nomás. Por encima de él. Pero bueno. Eso. Siguiente juego. Los Kansas City Chiefs. Contra los Houston Texans. Este está fácil. Mahomes para adentro. Pacheco para adentro. Kelsey para adentro. Yu 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 para adentro. Y hasta ahí. Yo no me meto con el demás. Cuerpo de receptores de los. De los Chiefs. Y de Houston. Me voy a atrever a poner a Chris Moore en caliente. Como un War Receiver 3. Ok. Interesante. Porque es el único que tiene volumen. Encima. Ya no tienen running back. No me voy a meter. Ni siquiera les voy a decir cuál prefiero de los dos running backs de este backfield de porquería. Y para mí Chris Moore no solo es el único que alinearía. Es el único que para mí tiene valor alguno en fantasy en este momento. Y bueno. Aquí acotar importante. Esto creo que solo es si juegan sus ligas en Yahoo. Ok. Que Jeff Driscoll. El coreback anunciado como titular de los Texans. Tiene elegibilidad como Tyrant. También. En esa plataforma. Ok. Si se puede alinear como Tyrant. Entonces si lo pueden alinear como Tyrant. Aprovechenlo. Porque. ¿Cuál es el piso de un coreback? ¿Unos 5, 6, 7 puntos? Sí. Ya es más de lo que te den el piso. Es más del piso que casi cualquier Tyrant salvo 3, 4. Entonces sí. Va para adentro. De acuerdo. Entonces si juegan en Yahoo. Chequen eso. Ya. ¿Está anunciado ya? ¿Risco? Como titular sí. Ok. Como titular sí. Y por ahí no recuerdo si fue Ian Haritz o alguno de los analistas de Estados Unidos que mencionó este tema de la elegibilidad de Tyrant en Yahoo. Ok, ok. Va, va, va. No sabía que iba a ser titular. Sé que tuvo un rol esta semana. Pero no sabía que estaba anunciado. Venga. Venga, siguiente partido, los Dallas Cowboys contra los Jaguars de Super Trevor. Aquí va a ser una buena prueba para Trevor. Va a estar interesante este partido. Del lado de los Cowboys, pues obviamente Doug Prescott, C.D. Lamb, Dalton Schitts, Tony Pollard, C.Kelliot. Y del lado de los Jaguars, es un enfrentamiento difícil, pero yo no sé, yo no dejaría fuera a, bueno, a Trevor lo pondría en tibio. Y con, en un formato PPR, yo con C.Jones sigo están, sigo dejándolo adentro por el tema del volumen de targets que está teniendo. Entonces eso le da un piso bastante estable como flex. Y Travis se tiene que se ha apagado las últimas semanas, pero no, me molestaría dejarlo en mi banca y que me explote en la cara. A ver, es increíble lo mal que utilizan a Travis Etienne, pero lo mal que lo utilizan es meterlo entre los traques a molerlo. Nunca va a ser efectivo ahí. Necesitamos que haya un cambio de rol con él, porque pues no es su especialidad. De hecho, en estas semanas ha quedado en evidencia que el trade de James Robinson fue bastante estúpido. Para todos. Para todos, para todos, para todos, para todos, para los Jets, para los Jaguars, para James Robinson, para Travis Etienne, para Travis Etienne, para Travis Etienne, para todos, este, bueno. Dicho esto, yo prefiero perder contra Travis Etienne en mi equipo. Sí, de acuerdo. Es lo único que puedo decir. Bueno, los Lions en New York contra los Jets. Este partido va a estar bueno, partido de implicaciones de playoffs y, pues nada, en los Lions, sí, empecemos con el backfield. Los dos para mí van para adentro, de Andres Swift y Jamal Williams. Jamal Williams decepcionó un poquito la semana anterior. ¿Por qué? Porque le dieron su touchdown a Justin Jackson, este, o si no hubiera quedado, como siempre, este, manteniendo ahí sus, sus números. Amon Razan Brown va para adentro, para mí G-Shark va para adentro, al menos como flex. Y ya eso. Jared Goff lo voy a poner en tibio, creo que es streamer esta semana, pero no es el mejor enfrentamiento. Me gusta más su rest of the season que esta semana puntual. Y por el lado de los Jets, este, Bud Knight lo voy a poner de, en caliente, obviamente, es el dueño del backfield. Bueno, no el dueño, pero ya vemos que está claramente por encima de, de este, ¿cómo se llama? De Michael Carter. Voy a poner a Garrett Wilson, creo que es una opción interesante. Y a Laia Moore, que ha visto resurgir su carrera cuando banquearon a Zach Wilson. Y, bueno, creo que al menos es un flex. No tienen Tyree, bueno, Conklin, pero yo no lo juego. Y My White, My White para mí es un súper streamer esta semana. Lo prefiero por encima a Jared Goff. Creo que es un enfrentamiento muy, muy favorable. Y, pues, ha puesto buenos números mientras ha sido titular, salvo contra Búfalo. Pero, pues, es natural no ser, tener buenos puntos contra Búfalo. Sí, no, Garrett Wilson, de hecho, a mí se me hace una, un, un jugada muy, muy buena esta semana. O sea, no, no me sorprende. Sí, 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 sí. Pues yo tengo a Garrett Wilson dentro del top 10 esta semana. Sí, 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 sí. No, va a ser pedazos. Sí, sí, sí. Bueno, venga, los Cardinals contra los Broncos. partido horrible yo llevo tres semanas sin ver a los broncos no soy de esas del lado de los broncos de cajón aquí sí Greg Dolce contra los Cardinals ya se salen esa receta no voy a anotar pero va a ser puntos va a ser muchos puntos Greg Dolce del lado de los Cardinals pues va a ser James Conner Marquise Brown y DeAndre Hopkins por talento más que por situación que la situación no es la mejor pero imposible dejarlos en la banca sobre todo a Hopkins y a James Conner y a James Conner por el tema de volumen claro va a ser con McCoy el coreback y ¿cómo se llama? Rondal Moore si alguien lo tenía por ahí guardando esperando que regresara su lesión ya no va a regresar esta temporada entonces si está jugando a Reddraft bien puedan buscar una mejor opción que es básicamente cualquier persona que pueda jugar fútbol americano ¿quién te parece que pueda sufrir más con esta defensa de Denver? Marquise o Nook? Marquise Brown Marquise Brown porque su rol o sea es que New Hopkins es uno de los mejores de la liga entonces en las últimas semanas no es que lo hayan desnudado pero evidentemente tras el cansancio y todas las pérdidas de talento en la ofensiva pues Pat Sortey no se ve como en las primeras 6-7 semanas entonces es más fácil competirle a estas alturas en cambio creo que a Marquise Brown la pérdida de Kyler Murray le afecta muchísimo por un tema del brazo de Cole McCoy y el rol que puede cumplir sumado a que tiene una bestia que consume targets del otro lado del campo Network bueno y ya eso es todo con este juego ¿sí? sí venga los New England Patriots visitando a Las Vegas Raiders no sé déjame porque no estoy seguro si hubo algún reporte más concreto sobre el tema de Ramondre Ramondre que entró un par de jugadas y ya luego no lo volvimos a ver dice no está marcado como para entrenar hoy que pues no entrenaron pero bueno no hubiera entrenado Demen Harris limitado si llega a estar disponible Demen Harris y no Ramondre Stevenson va para adentro de inmediato porque creo que si lo activan va a ser porque está para ser utilizable si no está ninguno de los dos yo me atrevería a tomar un dardo con Kevin con Kevin Harris ¿con Harris? ok ¿te gusta más Kevin Strong? creo que están parejos están parejos creo que la jerarquía la hot hand todavía la trae un poco Strong ok tendría que desarrollarse el partido un poco en favor de Harris que no sé si va a suceder entonces creo que de entrada el titular sería Strong si sabes yo por qué lo hice así porque si bien Strong anotó la semana anterior o sea ambos anotaron este pues Kevin Harris fue el que más acarreos tuvo más volumen terrestre tuvo los targets están por el lado de Strong y qué pasa que yo creo que este es un encuentro favorable para los Patriots y el GameScript debería hacerlos correr más que pasar la bola no van a pasar mucho la bola por más que que Mac Jones lo quiera porque están muy están muy cómodos en el staff y parece que solo en el staff de de New England con el tema de este cómo se llama de Matt Patricia parece que que Roderick incluso ya está molesto con ese tema es que vaya hasta las reacciones de Mac Jones han sido muy muy notorias pero bueno sí bueno entonces ese es el hecho pero esto no tiene tuvo más tuvo targets porque porque Harris no tuvo targets pero por un tema del volumen de los snaps y del gamescript yo creo que prefiero a Harris pero creo que ambos si no están ninguno de los otros dos pueden ser un rolling back 2 y el otro un rolling back 3 o sea podría rondar y bueno Jacobi Myers que también está como cuestionable sería mi única opción para alinear en el juego aéreo de los pads hasta ahí bueno su rival son los los Raiders voy con George Jacobs para adentro voy con Davante Adams para adentro aquí si iba a decir que yo que he sido muy crítico de esta narrativa de que los Patriots anulan al mejor hombre rival pues en esta puede ser un poquito más fácil obviamente no van a anular a Davante Adams pero puede que lo quieran limitar ¿por qué? pues porque es la única arma rival que tienen enfrente realmente entonces obviamente voy para adentro con toda con con Davante pero no espero que se vuelva absolutamente loco como sabe hacerlo y ya Foster Moreau yo no lo voy a alinear paso por completo suena que puede regresar ya Darren Waller no sé para qué lo harían pero si está tampoco lo alineo no estoy de acuerdo yo creo que Davante Adams si va a tener su jugada grande una jugada grande bueno yo bueno y el otro es Mark Hollings que yo creo que puede ser un war receiver 3-4 entonces también creo que entra en consideración de Flex y lo pondría en tibio porque ha tenido cierto volumen de acuerdo de acuerdo venga siguiente partido son los Chargers contra los contra los Titans del lado de los Titans como te hemos dicho es Derrick Henry caliente voy a poner a Oconco en 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 tibio yo yo lo pondría en caliente caliente si vamos a mojarnos bien y Derrick Henry a este equipo le debe correr 250 yardas si yo lo dije ayer en un podcast con unos amigos si encuentran el prop de cualquier número tómenlo si encuentran en 120 tómenlo va a pasar por encima de ese número si sin duda y en los Chargers pues bueno volvemos como los de siempre Justin Herbert Justin Mekler Mike Williams Keenan Allen y ahí se acaba o en Gerald Debrecht ya me bajo un poco de acuerdo Keenan Allen tiene la pendejadita de 28 targets en dos partidos tiene una pintaza de ganador de ligas Keenan Allen ahorita o sea el que lo haya aguantado y se haya logrado meter en playoffs con Keenan Allen en su en su equipo cuidado exacto bueno eso es por ese juego si si no 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 de este partido no nos dan para mucho no es lo que es y ya está que un poco pasa con todos los juegos a esta altura mi turno los Bengals visitando a los Buccaneers Joe Burrow va para adentro Jamar Chase va para adentro Joe Mixon va para adentro salieron tocados T. Higgins y Tyler Boyd me dijeron yo esa información no la vi me la dijeron en algún lado que estaba descartado Tyler Boyd según el reporte ESPN ambos están como cuestionables day to day como básicamente estamos en nuestra vida day to day si estamos ya no sabemos que puede pasar si está T. Higgins va para adentro sin duda si está Tyler Boyd y T. Higgins no está va para adentro y si están los tres voy con los dos por delante Higgins y Chase y Boyd lo pondría como un como un tibio porque creo que puede ser un War Receiver 4 en Borderline de War Receiver 3 que también es utilizable ya ese es como T. Higgins no juego con T. Higgins básicamente y los Bucks yo voy a alinear a Mike Evans hasta que pierda con Mike Evans mi temporada pues porque es Mike Evans y cualquier persona sensata debería utilizarlo ha tenido una mala suerte terrible Mike Evans esta temporada le han anulado como dos o tres touchdowns de esos de 40 a 50 yardas por la indisciplina de los Bucks en los españoles si salvo que esa que le quitaron esta semana no fue o sea es un castigo pero no es que se lo quitaron por indisciplina porque como no haga ese castigo Brady no puede lanzar ese pase entonces más que nada a mí para mí el peor problema que tiene Mike Evans en este momento se llama Byron Levwich y esto es preocupante para toda la ofensiva como lo hemos visto toda la temporada pero es Mike Evans va para adentro para mí Chris Godwin va para adentro para mí yo jugaría de inmediato a Rashad White porque si bien hay indecisión en este tema del backfield para mí es el más talentoso y yo voy a irme con él porque creo que Tom Brady entiende que es el más talentoso y que va a intentar irse con él de ahí a que se pueda cumplir hay un trecho pero yo le doy el beneplácito a Rashad White y pues a Tom Brady lo alinearía también este y ya y ya ese es el los tu nivel de confianza en Rashad White es arriba de de Jamal Williams arriba de eh creo que creo que lo alinearía por delante de los dos running backs de Detroit ok creo que sí que los tengo muy parejos eh Jackie Dobbins no Jackie Dobbins sí me gusta mucho aunque le faltó explosividad esta semana pero me gusta no no le faltó ya no la tiene o sea él mismo lo dijo no está totalmente recuperado o sea lo que vieron pues es lo que es sí 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 lo que más me preocupa lo que más me preocupa con Jackie Dobbins es que lo quizás lo aceleraron y todo indica que lo aceleraron y ya lo habían acelerado en esta temporada eso me preocupa pero bueno y bueno venga los Giants contra Washington este el mejor en fantasy no es tan significativo como lo va a hacer en la NFL porque ahí sí les va a definir quién quién se mete básicamente a playoffs del lado de los Giants Saquon Barkley y Darius Slayton porque mientras siga siendo el único Slayton pues hay que apostar al volumen y del lado del lado de los Commanders aquí sí Terry McLaurin Brian Robinson todavía creo que es utilizable y creo que sólo ellos dos jugaría no no me arriesgaría con ni con Curtis ni con ninguno de los otros y con Gibson no sé siento que puede o sea si quieres un home run un dardo pero así como de confiarle él una posición de playoff no sé sí más que no hay by entonces sí se entiende me me molesta mucho a mí tener que rankear a Brian Robinson por encima de Antonio Gibson pero mucho pero pues es lo que hay en el campo es lo que hay en el campo no podemos poner nuestros deseos por encima de la realidad que expresa Ron Rivera entonces bueno eso bueno van a empatar eso sí lo sabemos van a volver a empatar pero bueno este listo ¿algo más pollo de ese juego? no creo que no no hay mucho va y el Monday Night el juego del vigente campeón contra el vigente MVP los Rams contra los Packers cualquier cosa que eso signifique a estas alturas yo nada les voy diciendo que yo no voy a recomendar absolutamente a nadie de los Rams yo no voy a decirles aquí a nadie aunque me siento un poco culpable en lo que resta del año aunque me siento un poco culpable que en una liga levanté a Ben Skoronek esta semana horrible detestable lo que hice pero bueno hay un volumen ahí yo lo tomé pero no voy a ser yo el que les aconseje alinearlo ahora bien Packers voy con Aaron Rodgers para adentro voy con con Christian Watson para adentro creo que depende mucho de Christian Watson que este pues obviamente descuente su su valor de uso en este momento Aaron Rodgers y voy con Aaron Jones para adentro y en flex pondría Allen Lazard porque creo que podría tener cierta producción entre este equipo nefasto que son los Ángeles Rams y ya esos son los 3 4 jugadores que alinearía y medio alinearía esta semana en este partido no le veo mucha más salida AJ Dillon no gracias y Robert Tonian quizás tevio pasa que a mí no me termina de fascinar su rol entonces pues eso si no de acuerdo de acuerdo no no hay mucho esperemos que Christian Watson siga en el plan grande en el que ha estado de acuerdo pollito kickers que nos puede recomendar esta semana kickers bueno aquí voy con con Brandon McManus creo que ese partido contra los Cardinals va a ser tan malo que va a haber muchos goles de campo entonces es una es una opción bastante amigable bueno este no debería estar en ninguna liga pero bueno es el kicker uno global Daniel Carlson contra los Patriots debe ir de cajón ya dentro de los streameables regresando Graham ganó contra los Commanders es otro que va a estar bastante cerrado con defensivas y buenas y ataques pobres entonces se va se va a prestar a goles de campo y este es en jueves en lo cual es lo que el único motivo por el que no me gusta mucho pero es Jason Myers de los Seahawks como sabemos la la defensa de los de los 49ers pues es una locura de defensa entonces no me sorprendería en absoluto que que Gino Smith continuamente vea vea frenados sus intentos de por anotas por touchdowns de acuerdo voy con las defensivas la primera de la que voy a hablar no cumplen lo más mínimo los parámetros pero pero la venimos recomendando hace dos semanas entonces voy a volver a decir porque aún está por ahí disponible los Chiefs que juegan en Houston y además tienen otros tres partidos muy cómodos para mí es mi defensiva uno de esta semana los Vikings contra Indianapolis creo que se puede estar subvalorando un poquito esta defensiva de los Vikings en Fantasy y pues van contra Matt Ryan que es una máquina de regalar balones no había visto la disponibilidad de los Broncos hasta ahora y que esté más arriba del 70% me parece una locura una defensa que promedia poquísimos puntos en contra que viene de hacerle tres intercepciones a Patrick Mahomes y pues que va contra el genio ofensivo Cliff Kingsbury con con Mako y de los comandos entonces si está disponible tómenla además tienen una semifinal también muy cómoda contra los Rams ya en la final probablemente la tengan que tirar pero bueno eso y otra de estas que tengo esta semana para streamear son los Commanders que juegan contra los Giants que para mí es muy bonita la historia de los Giants pero siento que en algún momento se les va a acabar la gasolina de victorias igual nunca ha sido una ofensiva particularmente prolífica como para meterle miedo a una defensiva que pues tiene un gran frontal dicen que Chase John puede volver aunque eso dicen como es de semana 9 hace más de un año que no lo vemos entonces a ver qué sucede con con el ex primera ronda de los de los Commanders de acuerdo venga pollito qué gusto como siempre venir a hablar de fantasy venir a hablar de opciones y de todo lo que nos acata aquí un gustazo Willy esperemos realmente que que todos avancen esta semana de wild cards que preparen sus equipos los que tienen semana de descanso y bueno que por la semana que entras estaremos aquí hablando ya sobre la semana de semifinales fantasy que rápido se llegó todo qué rápido nos quedan otros dos episodios de termómetro y se nos va esto pero bueno mucha suerte en sus enfrentamientos sobre todo los que sean de playoffs si no están en playoffs estar en consolación lo que sea y estar aquí pues qué gusto que estén aquí que disfruten el contenido y nada ya saben aquí suscríbanse activen notificaciones y en sus comentarios en redes arroba hablemos fantasy en twitter y hablemos de fantasy fútbol en facebook suerte con sus enfrentamientos nos vemos la próxima semana en semifinales bye chao